Señoras y señores, con vosotros el trío Zapatista. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Francisco. Francisco. El balcón del Vaticano es un balcón muy lejano. Bájate de ese balcón. Francisco. 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 Aunque no soy muy devoto y estoy con una moto, este aviso yo te doy. Francisco. Francisco. No agudasos señores. Nini. 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 ni. Rígidos conservadores que de el hada media son. Nini. 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 Está el cielo porque el infierno está aquí. Francisco, que la mujer pueda ordenarse y el cura pueda casarse con la hija del sacristán. Francisco, que la iglesia sea cristiana. Ni burguesa ni patata cristiana y nada más. Francisco, controlame el gallinero. Todos quieren poner huevos y presumir de virtud. Francisco, aquí sobran los beatos. Boludos y mendecados con cerebro de avestruz. Francisco, y clarito lo que piensas. Para que la gente entienda cuál es ahora tu intención. Francisco, como eres tan futbolero. Desmarcate de ese clero que es más papista que vos. Y que viva el papa, hombre. Este el calito, este el calito. No me diga que no tiene. Este el calito, este el calito. Este el calito. No me diga que no tiene. Este el calito. Voy pasar a Antonio Almonte. Este el calito. A buscar este el calito. Este el calito. Voy parando en los bares. Este el calito. Pa' tomarme el cortadito. Este el calito. Yo le echo la plata negra. Este el calito. Y también a mi mujer. Este el calito. Y siempre estoy de buen ver. Este el calito. Este el calito. Este el calito. No me diga que no tiene. Este el calito. Este el calito. Este el calito. No me diga que no tiene. Este el calito. Yo voy a coger monte. Este el calito. Y lleno la furgoneta. Este el calito. Mi carito pa' la cabra. Este el calito. Que siempre caja contenta, el Quercalito Que viva el otro asumante, el Quercalito Que aunque eran en Canarias, el Quercalito Van regando el Quercalito, el Quercalito Por toditas las montañas, el Quercalito El Quercalito, el Quercalito No me diga que no tiene, el Quercalito El Quercalito, el Quercalito No me diga que no tiene, el Quercalito Yo me fui al observatorio, el Quercalito Y me dijo el astrofísico, el Quercalito Que los agujeros negros, el Quercalito Tienen mucho Quercalito, el Quercalito Yo amo el Quercalito, el Quercalito Aunque nadie me comprenda, el Quercalito Y me paso todo el día, el Quercalito Con el piel hasta el colera El Quercalito, el Quercalito El Quercalito, el Quercalito No me digan que no tiene, el Quercalito El Quercalito, el Quercalito No me digan que no tiene, el Quercalito Yo amo el Quercalito Aunque no es cosa moderna El Quercalito, el Quercalito Y con él me voy al banco El Quercalito, el Quercalito A abonar la hipoteca El Quercalito, el Quercalito Yo pedí la solución El Quercalito, el Quercalito Al cura por mis pecados El Quercalito, el Quercalito Y el cura me perdonó El Quercalito, el Quercalito El Quercalito, el Quercalito El Quercalito, el Quercalito No me digan que no tiene, el Quercalito El Quercalito, el Quercalito El Quercalito, el Quercalito No me digan que no tiene, el Quercalito El Quercalito ¿Qué fue de mi selección? Graba esto, graba esto. Sí, sí. ¿Qué fue de mi selección? De la selección de España, que por juego y por pasión a todos enamoraba. ¿Quién mató mi selección y se llevó el tiquitaca? ¿Será Vicente del Bosque, tan pulcro y tan educado, pero desde que es Marqués está muy acomodado? ¿Será que Iker Casillas, Iker Casillas, yo no era aquel portero, que paraba y que paraba y ahora solo se para con la Sara Carbonero? ¿Qué fue de aquel equipo de paella y de esfavada y ahora ni siquiera es una crema catalana? Que en toda la nación suenen todas las campanas, celebrando el funeral por mi selección amada. ¿Qué fue de aquellos Xavi, Busquets, Villa, Iniesta? ¡Oh Dios, qué desgracia esta! Con la campeona España, que ni siquiera Piqué, tiene ya su huaca huaca. El taca no tiene tiqui, el tiqui no tiene taca. ¿Será que los jugadores le están dando a la matraca? Si hasta el mismo Maradona, hasta el mismo Maradona, aunque se le va la olla, le confesó admiración y ahora hasta en Panamá, sin ninguna educación los llamaron gilipollas. ¿Será que se equivocaron de torneo y de contienda y pensaron que el Mundial era el club de la comedia? Por favor, que alguien invente una máquina del tiempo que nos haga revivir aquellos grandes momentos. Porque Dios mío, ahora, ¡ay Dios, qué humillación! ¡Ay Dios, qué carajos esto! ¡Qué mal comienza el reinado del pobre Felipe VI! ¡Ay, ay! ¡Ay, gente va todo! 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 Hay gente, hay gente que pesca en la orilla. Hay gente que pesca mal adentro. Y hay gente que pesca en el cabildo y en el ayuntamiento. ¿Qué te pareces? Como yo. Hay gente que come carne. Hay gente que come carne. Carne. Hay gente que come pescado. Y hay gente que no come carne ni come pescado, pero se come con los ojos a la carrera del supermercado. Como yo. Hay gente que es profunda. Yo. Profunda. Hay gente que es superficial. Soy surfista. Y hay gente que teniendo la bistrocerámica en la cocina echa de menos el gas. Hay gente pa' todo. 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 Hay gente que se le tupe la nariz. Hay gente que se le tupe la cañería. Como yo Y hay gente que va a las romerías precisamente a eso A destupir las cañerías Hay gente Que manda Que manda desde arriba Hay gente que manda desde abajo Y hay gente que si te descuidas te manda pa'l carajo Chacachá Hay gente pa' todo Hay gente pa' todo Hay gente pa' todo Hay gente pa' todo Hay gente que la ves venir Hay gente que la ves marchar Y hay gente que cuando la ves venir te tienes que marchar Hay gente que evacúa en la mañana Por la mañana Hay gente que evacúa en la tarde Acá me va mejor Es más práctico Hay gente que evacúa por la noche Pero la caga todo el día ¿Qué te parece? Hay gente que cultiva el cuerpo Hay gente que cultiva la mente No se me ha dado bien Este año Y hay gente que cultiva papas y come caliente Hay gente Que iba al cine a lo llano Hay gente que iba al cine a Santa Cruz Y hay gente que ni iba al cine a Santa Cruz Y son los que se quedan a su casa A mi no se ni un pueblo porque la plus Hay gente pa' todo Hay gente pa' todo Hay gente pa' todo Hay gente pa' todo La nueva consejera del Cabildo Nos encargó este minué Nuevo Palabas a la Virgen Que es el año que viene Y aunque nosotros este año Hiciéramos el minué Pues hicimos este minué nosotros El minué de la política Baila conmigo Baila conmigo Ahora me inclino Bailo contigo Me doy la vuelta Y bailo con otro Bailo con otro El minué de la política El minué de la política Más tú tranquilo Más tú tranquilo Y ahora el otro Se da la vuelta Va y se inclina Y baila contigo Baila contigo El minué de la política El minué de la política Baila el PESOE Baila el PESOE Baila el PESOE Baila el PESOE más tú tranquilo que ahora los tres bailarán juntitos el pezoito con el pepito y con el sesito y el poder bonito y todos juntitos, abrazaditos. El inúe de la política mamá, el inúe de la política mamá. Anselmo Petana quiere un arenal, pero Guadalupe no se lo quiere dar. Anselmo Petana quiere un arenal, pero Guadalupe le da un pedregal. José Luis Pérez entre los pendientes está, con el dominó y a verla pasar. Pendiente del trigo para cosechar, pendiente del trigo yo voy a periñar. El asesor del cabildo está a reventar, para arriba y para abajo no puede parar. Dicen que Paulino se quiere apuntar, porque en Tenerife no hay nada igual. Así era Antona lo quiere bailar, un grano de trigo Anselmo le da. Comilona pa'lante, comilona pa' atrás, que pena que ahora cerró el Bernegal. Los cruceros llegan y el turismo se va, 300 cortavos en la calle real. Un grano de trigo me huele muy mal y el mamotreto parece un orinal. La carretera del norte no se va a acabar, paredes pa' arriba y paredes pa' allá. Esto no lo arregla ni el Johan Pereñal, con tremendas paredes pa' tanto zarzal. Johan Pereñal tiene un arenal. Un grano de trigo me huele muy mal y el mamotreto parece un orinal. Dicen que hallaron petróleo en Canarias Y los canarios nos vamos a borrar Nuestro petróleo es más potente Enriquecido con clama de volcán Están contentos el gobierno y los cabildos Porque ya nada nunca lo mismo será Nada cabildo, un emirado independiente Ningún canario tendrá que trabajar más nunca ya Muestro petróleo en la gasolinera Va todo gratis, igual que en Venezuela Y nuestro aceite refino, refino A la parrilla con carne de cochino Tenía un coche de segunda mano Que me lo echaron para atrás del ITU Pero le puse petróleo en Canarias Y ahora camina mejor que un BBU Nuestro petróleo es herencia de los guanches Rico en proteínas y en fibra natural Acá la gringa visita a Blasila Para ayuntarse de nuestra gasolina Abajo el euro, moneda europea El petróleo se va nuestra moneda Y si el dólar se arrueza completo El petróleo se lo rescatará Ya se cayó, ya se cayó Ya se cayó Ya se cayó Ya se cayó El petróleo se cayó Muchas gracias Muchas gracias Bueno, se nos fue Esto es una nota triste Pero se nos fue el rey El rey de Juan Carlos Que era el rey campechano Y ahora solo quedamos de campechano Los palmeros, nosotros Y poca gente más Porque Felipe será todo Pero campechano No lo veo Y doña Leticia lo veo No la veo tampoco campechano Para nada El rey se va Pues se va porque está cansado Porque es un trabajo duro ser rey Y duro estar tantos años sin hacer nada Bueno, no quise decir eso Él inaugura cosas, da manos El rey parece que está enfermo Porque está hinchado Pero no está hinchado En enfermedad Está hinchado Porque todos los años En Navidad Se llena de orgullo Y satisfacción Coño, 40 años Llenándose orgullo Y satisfacción Tiene que estar hinchado A la fuerza Y la cadera Tampoco tiene nada Es que el peor trabajo de él Es que el suegro de Marichal Ayer Urdangarín Eso sí que es una jodienda Cada vez que ve Urdangarín hace así Para irse Y entonces la cadera Con la brujidad Se ha ido jodiendo Pero La verdad que sí Y doña Sofía Yo a doña Sofía La echo de menos Porque es la única mujer De este país Que lleva 40 años Sin decir nada Para una mujer Que no habla La vamos a echar de menos Yo la verdad Considero que el rey Como esos futbolistas Que cuando se retiran Se van a un exilio dorado A ganar allá A jugar a Qatar Como Xavi Hernández Que se van a jugar allá Pues el rey Todavía está Como para reinar Pero es un país más chiquito Es un país africano Le damos un país africano Que lo llevan en palantina El rey va a su palantina Con su fusil Que vino un elefante Pum Que vino un nativa Pum Y aquí le sobra Gente competente Para formar gobierno De deportes Pues se lleva Vicente del Bosque Que allí sería Vicente de la jungla Puede formar un dúo Con Fran de la jungla Bueno De economía De asesor económico Que lleva el don Daring Desde la familia Y de asesor fiscal Y ministro de Hacienda Coño El padre de Messi Es un atalle internacional Joder Puede formar Todo el gobierno Que quiera Bueno No voy a seguir hablando No sea que la fuerza viva Bueno Muchas gracias